Hola gente de YouTube, bienvenidos sean todos a mi canal, bueno mi nombre es John y en esta ocasión estaremos dibujando a Pikachu Bueno en aquí como verán estoy haciendo la silueta de Pikachu, para que me entiendan en aquí estuve haciendo unos tipo bocetos para guiarme mejor como será la proporción del rostro y así Bueno yo ya tenía listos los ojos y eso, pero no estaba decidido como si grabar este video o no y así que no grabé la parte de los ojos Bueno en aquí estoy borrando porque en aquí estoy viendo que el cachete de Pikachu me quedó muy flaco y así, porque Pikachu se resalta un poco por sus cachetes Bueno en aquí sigo borrando porque no me estaba gustando el resultado que tenía Bueno perdonen por lo que estoy tapando con mi mano, es que mi trípode es muy pequeño y no me da el espacio suficiente para grabar Y entonces en aquí estaba intentando poner mi mano lo menos posible Bueno en aquí estoy pasando a hacer las características bolitas rojas que tiene Pikachu en los cachetes Bueno en aquí estoy empezando a hacer el cuerpo de Pikachu Perdonen de nuevo con mi mano pero ya les expliqué por qué Porque es el motivo que aparece ahí Bueno en ahí sigo dando, sigo haciendo el cuerpo de Pikachu Y en ahí sigo borrando porque no me estaba convenciendo del todo Bueno en aquí estoy pasando a hacer una de las patas de Pikachu porque en esta ocasión el personaje está medio echado o sentado Y en allí se van a ver las patas de Pikachu y en allí se van a ver las dos patas Bueno en aquí estoy dando, estoy haciendo un tipo un, un, bueno no sé qué figura será pero estoy haciendo tipo un rectángulo pero en redondo Bueno pero en aquí perdónenme por tapar mi mano, por estar tapando con mi mano pero ya les expliqué por qué Bueno en aquí estoy dando la silueta pero en allí ya puse los dedos del pie, de su, de la pata de Pikachu y en allí estoy completando el cuerpo de Pikachu ahora mismo Y bueno en aquí estoy haciendo el mismo rectángulo redondo que estaba haciendo eso y en allí me estoy, en aquí podrán ver el proceso que hice en allá es lo mismo pero en allá no es lo mismo No les dejé ver por lo que estaba pasando con mi mano Bueno en aquí estoy pasando a hacer los dedos pero no me convencía del todo entonces estuve haciendo los dedos Y tampoco esto, esto me convenció por eso lo borré ahora mismo y luego, y luego intentaré hacer otro Bien, esto si me convenció un poco Y luego ahora paso a hacer el, el cuerpo restante de Pikachu Bueno como verán estoy borrando mucho porque mi estilo es hacer puras rayitas, rayitas para ahí darle al cuerpo de Pikachu Bueno así siempre yo hago mis dibujos, pero me entiendan Y si ustedes dirán que el boceto cuando al terminar el dibujo estará todo sucio, no, no pasa eso porque yo hago linitas que se borran fácilmente con la goma Con cualquier goma no profesionales, con cualquier goma escolar y así Ahora estoy pasando a hacer las manos de Pikachu en sus brazos Bueno en aquí Pikachu tendrá sus brazos enfrente y en allí estoy haciendo dos linitas que me guiaran Me guiaran, bueno en el, pues en el dibujo de referencia en aquí los vasos de Pikachu estaban un poco... Bueno en aquí no tuve nada de complicación, esto es un dibujo sencillo y muy fácil de hacer Pero en los detalles pequeñitos no, me estaba costando un poco porque como les explique mi clipo de es pequeñito y no me dejaba poner la mano así a gusto para estar grabando mejor Bueno en aquí estoy pasando a hacer el segundo brazo y este brazo será el mismo procedimiento En allí yo me guío por algunas líneas que hago Y ahora voy a empezar a hacer unos piquitos que serán los dedos de Pikachu No me convencía del todo, entonces comencé a borrar el brazo me estaba quedando Uno estaba saliendo redondito y el otro tipo recto y no me estaba gustando del todo Bueno en allí estaba reglando todo Bueno en aquí vamos a la cabeza y en allí donde la cara es principalmente la característica de Pikachu según yo Bueno en aquí verán que no parece un Pikachu, parece un... no sé cómo decirlo pero no se ve raro Pero en aquí voy arreglando algunas partes, en aquí veo que la boca estaba muy grande y entonces la estoy volviendo un poco más pequeña Bueno en aquí paso a borrar los ojos porque estaba muy pequeño Ustedes se imaginan un Pikachu con los ojos pequeños, no, eso sería muy raro Bueno perdonen por lo que no se ve el proceso de los ojos pero... Es que mi tipo, el maldito tipo de... ya no importa, es lo que es Bueno en aquí estoy siendo un poco grande, estoy aumentando el volumen de los ojos de Pikachu Para que se vea kawaii Bueno en aquí estoy detallando un poco más los ojos y así Bueno en aquí voy a pasar a hacer la oreja Y en aquí voy a estar guiándome por rayitas y así Estoy empezando a hacer la primera oreja Que será una... la característica de sus orejas de Pikachu es que son muy largas Bueno en aquí borro un poco pero ese... eso es redondo Ese tipo cráneo lo hice para guiarme bien por dónde serán las orejas y así El tamaño de la cabeza de Pikachu para eso lo tapé eso Pero luego verán que luego voy a borrar eso para... porque luego ya no sirve porque Se imaginan un Pikachu con la cabeza y luego con la cabeza delante y las orejas atrás no... No queda Bueno en aquí voy pasando a hacer la oreja Y en allí voy a hacer una línea que estará una parte oscura La punta como es sabido el Pikachu la tiene la punta de la oreja negra Y en allí lo pintaremos de ese color Bueno en aquí voy dando detalle a la cabeza de Pikachu Y así Bueno ahí hice el boceto primero Ahora voy estoy haciendo el boceto Luego ahora voy haciendo la cola de Pikachu Se imaginan un Pikachu sin cola El mundo... en... en esos ratos el mundo se volvió loco No mentira jeje Una broma Bueno en aquí voy dando... dibujando la cola Perdonen por lo que en aquí no se ve nada En aquí no se va a ver casi nada del proceso de la cola Porque mi mano está tapando Perdonen por eso Bueno en aquí estoy haciendo solo... La cola de Pikachu no tiene tanta lógica Solo son líneas rectas y así Nada más En aquí voy arreglando un poco el cuerpo de Pikachu Porque me estaba quedando la cabeza grande y el cuerpo pequeño Y eso no me estaba agostando del todo Y ya está Ahora le estoy haciendo un poco... La... El cuerpo regordete de... Estoy haciendo el cuerpo un poco más regordete que... Eh... Para que dé con la cabeza Bueno en aquí estoy arreglando... Algunas partes que he freado y lo veía mal Y así Bueno en aquí dije que las partes de Pikachu estaban muy pequeñas Y así que decidí alargarlas un poco Bueno en aquí No tiene sentido que les muestres la parte del delineado Porque sería solo repasar el mismo dibujo Y ahora en aquí ya vemos todo terminado con el delineado Ahora estoy pasando al coloreado Y para eso voy a usar un... Un marcador Sharpie de color amarillo Bueno para los cachetes de Pikachu Bueno para los cachetes de Pikachu Usé un... Un... Me costó un dólar Y de... Pero de los... Su... Dos colores me costó menos de un dólar Eh... Para su calidad de precio se los recomiendo mucho Son buenísimas Se mezclan bien y se combinan Bueno en aquí voy pintando a Pikachu Con el color amarillo de Sharpie ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.